El lunes vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas El lunes vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas El posí ¿Te has jugado un porro? ¡Posí! ¿Un porro, no? Ana Rosa Está muy, muy maja Está más hermosa Sí, esto es mejor que tú Tú, hombre y yo, mujer Mira cómo estoy, mi alma Yo estoy todo para ti, cariño ¡Posí! ¡Ana Rosa! ¡Vanessa! ¡Amparo! ¿Estás jubilado? Pues sí Pero me gusta más la cara de pillo que pone a veces ¡Ja! ¡Un beso! Marujita Díaz y el señor Joan Antoni, las tablas de Moncaida Bueno pues, di por favor lo contento que estás de ver a Marujita Estoy muy contento de ser presentado a Marujita Díaz Que es una de las figuras que ha habido aquí en España Bueno pues, sin más dilación, demos paso a... ¡Marujita Díaz! Marujita, Joan Antoni Esto me presentáis Bueno, eh... No, no, no Mira, me has dejado, me colgada ¿Me has dejado colgada? Mira ¿Por qué cabronazo eres? Sí, bueno, cabronazo, cabronazo Es que Marujita Díaz en el último momento No ha podido venir y enviado a su hermana ¡Soy hermano, así! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, tú, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me tomas? ¡Pues un imbécil! ¡No, no, no, no! ¡No, no, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Pero bueno! ¡Si, chasco! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡¿Cómo?! Pero no te compras, sí, coño Bueno, ¿qué? ¿Eh? Esto, esto es lo que se puede arreglar Bueno, lo que pasa es una cosa Vamos a sentarnos y nos relajamos De un rato así Bueno, con educación sí Sí, sí, pero, ¿eh? Tú sabías que a mí me gustan los tíos guacos Eleganos como tú Y no quiero ofenderte a este señor Estoy hablando ahí Ahora, usted no se preocupe Usted es muy feo porque tiene morbo ¡Ah! ¡Usted tiene un morbo! ¡Ya, levante y dígame que yo soy feo! ¡Eh! ¡No, escúchame! ¡Ah, vuelva, eh! ¡Ah, no, eh! ¿No me harías un beso? Vale Vamos, vamos a arreglar Estaba en la reja Con la vieja pieza Y le dije, niña, me la quieres ver ¡Oh, yo hice Se la vería Pero esas macetas No me dejan ver ¡Oh, yo hice ¡Qué coño, macetas! ¡Si son mis pelotas! ¡Ay, madre del alma! ¿Qué me dice usted? ¡Oh, yo hice Me quedaba nuda y sobrecogida Al ver las pelotas del muchacho ¡Qué! ¡Eh, he hecho dos voces! La mujer era de hombre Pero siempre ¡Sí, sí, sí, sí! Sentir tu sonrisa Acabiciando mi cuerpo Y después Volver Volver A vivir Quiero sentir Tu sonrisa Acabiciando mi cuerpo Y después Volver Continuamos en Crónicas Marcianas Estamos con Dana Internacional 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 Regresamos El lunes Vuelve a Telecinco Crónicas Marcianas Continuamos en Crónicas Arras En Plutas Pas 올 Despegð Su Acabiciando Paró Mat Despegast ếng Desde España De Ha ugs